¡Todo como siempre! ¡A ver! Tan sólo Suwege los irrita a pinc столько Ni por su grain abriendo Alcanzar a nariz ¡A algo junto! ¡Algún lugar debe existir! ¡Fuera de esta vida! Siento el dolor de abandonar Mis raíces lloran por un cuerpo que se va Perdiendo la razón, dejando el miedo atrás La sangre por mis venas, con el mes de caminar Viviendo atrás del sol, solo en la oscuridad Soy parte de una historia, sin principio, sin primer Tan solo, sé que no sé nada y salvo Y hoy, mi voz sigue latiendo al cáncer Algún lugar de existir Y hoy, mi voz sigue latiendo al cáncer Siento el dolor de abandonar Mis raíces lloran por un cuerpo que se va Busco observar, todo llegó a ver Quisiera ser sin demostrar Como contra el tiempo y solo busca una señal ¡Hey! 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 Tan solo, sé que no sé nada y salvo ¡A ver! ¡Todos a nivel! ¡In arriba todos los ciudadanos! Muchísimas gracias a todos por haber venido. Vamos como siempre bien fuerte. Más o menos, más o menos, más o menos. A ver, vamos de vuelta. ¡Algún lugar debe existir! ¡Fuera de esta sombra! ¡Fuera de esta sombra! ¡Algún lugar debe existir! ¡Fuera de esta sombra! ¡Vamos dos más bien fuerte! ¡Algún lugar debe existir! ¡Fuera de esta sombra! 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 ¡Fuera de esta sombra!!! Una serenad Muchas gracias, muy buenas noches Gracias, muy buenas noches Gracias, muy buenas noches